Siguiendo con la onda de los indie games, acá tenemos Vapor Vapor suena choto, pero bueno Es un demo hasta ahora Y tuvimos que leer las instrucciones porque decían que era bastante complicado jugarlo En el foro donde publicaron el juego Y bueno, tuvimos, porque lo leí yo Bueno, pero vos me lo dijiste a mi Se ve que hay unas lucecitas de colores Que nos va a ayudar como son, como ítems Y bueno, en ese asador hay que quemar lo que agarramos siguiendo otras luces Es como medio complicado, así que a ver si ganamos O sea, la idea de ir a esas luces hay que ir Yo yo no soy humano ¡Eh! ¿Viste eso? Se te retrabó Rarísimo Qué trastornado esto, ¿verdad? ¿Viste cómo muevo? Me parece que no soy humano Está flotando Pero sí, como si flotara Me salto y no me quiebro las piernas Yo me pregunto por qué hay un tipo Esto dispara, ¿no? Sí Yo no entiendo cómo puede ser que haya un tipo Un tipo flotando, lo que sea que seamos Un fantasma ¡What the fuck! Dale, dispara, matalo, matalo, dale ¿Qué coñazo? O sea, es un... una espina dorsal con un cráneo volando ¿Qué es eso? Supongo que agarraste Dice colect, tengo que conectar cosas Eso es supuestamente lo que hay que hacer, buscar los ítems que hay siguiendo las luces Dice que... Es bastante simple dentro de todo, ¿no? Agarrar una cosa y llevarle al punto Bueno, te explicaba en algo simple para que me entendieras para que sea una cada cosa y qué tenés que hacer La cuestión es que no te dicen qué te persigue Ni qué te ataca... ¿Qué mierda es eso? Ok... Suena horrible Ahí ya está ¡Oh, no! Está estornadísimo esto ¿Qué? ¿Qué no creo? Falta que es indonesio nomás ¿Y cuánto te aparece esa carga? ¿Cuándo estás cerca? Y cuando ves un video se escucha más fuerte Pero no son los cráneos Porque los cráneos nos hicieron... Ahí se trago esto ¿Qué es eso? Suena en Minecraft En Minecraft hace un ruido parecido Eh, a full el cosa ¿Qué son esas cosas son? ¡No! ¡Hala, que me perdí! ¡Dale, corre! ¿Qué es eso? Corre, corre, corre ¿Viste? Empecé a ver la misma cosa Se retraba Sí ¡No! ¿Qué es esa cosa roja de arriba? Yo no voy ¡Oh, pero es horrible! Veo verde así Estoy viendo verde Dale, salta, salta, dale Ahí se escucha más lejos Igual ahí viene Algo me pegó ahí Ya no se escucha Oh, se volvió a encender No me jodas Es rarísimo eso Es muy extraño este juego Está todo trastornado el que lo hizo ¿Y qué agarra eso? ¿Un brazo? Sí, un brazo que agarra esa lámpara de amnesia ¡No! 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 ¡Mirá todo lo que son! El juego es que me dejan sin palabras ¿Es azul? ¡Nice! ¡El nitro! ¡No! No, no, ya me agarra Ok, eso también decía que había luces que te hacían ir más rápido Y... ¡Mirá con la cara! La cara contra... Ok, ok ¿Qué es fácil? Sobrevive de pedo ahí, o sea... Y te pegó Para colmo Y te sigue todavía la mototera O sea, estas cosas te pegan y el otro te agarra O sea, que escapa... ¿Viste como rebotan las tiras? Muy raro Ahí me comí eso del piso también Hay una tipa en la cabeza de una tipa ahí Ahí está, otra vez la ametralladora Es la cabeza de Lili ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ahí está ¡No! ¡Otra vez! ¡No! Esta es una loca ahora ¡Dale! ¡Mirá! ¡No, no me asustan! ¡Me alentizan las cosas del piso! ¡Me desesperan a mí! ¡Me ponen loco ya! ¡No! ¡Dale! ¡No me quedé sin pala! ¡Dale! ¡No! ¡Ya está! ¡Caé! ¡Caé! ¡Mirá! ¿Qué es eso? ¡No! ¡Caé! ¡Dale! ¡Pero viene la moto! ¡La moto viene! ¡La Yamaha! ¡Se cayó justo! ¡Lo debía tener acá! Cuando tiras cosas para... ¡Oh! ¡Otra vez! ¡No! ¡Me quiero! ¡Ok! ¡Bueno! ¡Pero dame un respiro! ¡Acaba de desaparecer ya! ¡Acaba de desaparecer ya está de vuelta ahí! ¿Y ahora? ¡Ok! Bueno. ¡No! ¡Me quedé sin parar! ¡Estos juegos están trastornados! ¡Totas cosas! ¿Viste eso? ¡Se acercó a la cámara! ¡Hizo zoom in! ¡Hizo! ¡Hizo fly! ¡Hizo fly! Bueno. Ya me perdí. Di mucho giro. Ok. ¡Ah! ¡Me asustó! ¡Pese que era el bicho! ¡Ah! ¡Ya hay otra luz naranja! ¡Pero está mucho más alto! ¡Pero vos flotás! ¡Así que vas a llegar! ¡Bueno! ¡Pero no vuelo! O sea... ¡Ey! ¡Escalá! ¡A ver! ¡Escalá como... ¡No! ¡Pero me caigo! Voy a dar la vuelta a ver si hay una subida. Como esta vez. Que tampoco me lleva muy arriba. ¡Oh! ¡Maldito foco! ¡Una escalera! ¡No! ¿La puedo flotar sobre el agua? ¡Qué mentira! Bueno... A ver... Ah, no. De ahí vengo, ¿no? Ni siquiera sé bien... ¿Dónde estaba el punto que veía de lejos? Está en esta montaña. ¿Pero cómo subir? Bueno, estoy escalando así en diagonal. Lo más arriba que puedo llegar. Pero no tenía piedras. Esas piedras. ¡Mira! Sí, es como que... Es como una escalera. ¡No! ¡Pero lo está buggeando! ¡No! ¡A través de la piedra! Ahí está. Ahí está. Esta sí, esta sí, esta sí. Ahí está. Ahí está. Me fumé eso y ahora subo. Bien. Tac. Ahí está. Pero muy bien. Se retrabó. Esta cosa azul me ve... No, no me hacía rápido, no. ¿Qué es eso? Oye esas cosas que suenan Minecraft. ¡No! ¡Se ven! ¡Papá de un pequeño! ¡Son niños! ¡No! ¡Qué juego trastornado! Para mí es un muñeco. No puede ser niños. ¡Oh! ¡Alta Escaupeta Azul! No, son niños. Se recontra trabo todo. Bueno, no puedo llegar la luz. A ver. ¡Maldito calavero! ¡Che! En cualquier momento se crasheó el juego así. ¡Pará! ¡Vos imbécil! Yo me voy. Me vuelvo a la... Me voy a la otra... ¡No! ¡No! ¡Ran for the earth life! ¡No! ¡Caí, caí, caí! ¡Dale, dale! Pues sigue corriendo para colmo. Escucho voces. ¿Qué les has oído? No sé. Me perdí. Esto ya no es la moto. ¡Ya no es! No son voces. Estoy viendo como un Cristo así. ¡Oh! ¡Está recerta! ¡Es un Dementor! ¡Es un Dementor de Harry Potter! ¡Dale! ¡Corre! ¡Corre! ¡Dale! ¡Corre que te agarran los Dementores! ¡Dale! ¡Corre que te agarran los Dementores! ¡Viste! ¡Veo como un Cristo! ¡Sí! ¡Ah! ¿Viste eso? ¡Socó la cámara! ¡Te hace un zoom! ¡Cuanto más herido, más... ...le zoom hace! ¡Ah! ¡Ese para correr entonces! ¡Ay no! ¡Aca no! ¡No! ¡Tenía que subir! ¡Allá! ¡Wey! ¡Te pierde la voz! ¡No! ¡Me la di! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Acá! ¡No! 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 ¡No más! ¡Dale! 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 ¡Me voy a alejar! ¡Voy a dar una vuelta y vuelvo! ¡Es horrible! ¡Te tensiona estas cosas! ¡Sí, man! ¡Esto juega! ¡No! ¡Acá fue donde agarré la primera cosa! ¡Ah! ¡Está ahí a la izquierda! ¡Pero! ¡Se escuchan voces! ¡No! ¡Salí de la cámara! ¡Mira! ¡Ya está! ¡No! ¡No! ¡Cagué! ¡Mirá! ¡Ca vez más largo! ¡Hostos! ¡Prosti! ¡Parece que me tiran varias transmisiones de radio! ¡Así! ¡Las mezclaran! ¡No! ¡Uh! ¡Eh! ¡Los viste! ¡Mira dos minutinas! ¡Los viste! ¡No! 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 ¡Cagué! ¿Lo viste? ¡Está más cerca! ¡Está más cerca! ¡No! 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 ¡Se trabó contra el árbol! ¡No! ¡Ahí viene! ¡Me disparó un carancho! ¡No sirve lo disparó! ¡Se trabó contra el árbol! ¡Te frenan ahí! ¡Es horrible! ¡Mira! ¡Me estresa mucho! ¡Mira! ¡Me reviento! ¡Mira! ¡Si no fuera! ¿De verdad que no es que ese? ¿No estará grabando cosas de transmisión de radio? ¡No! ¡No! ¡No pasa esto! ¡No! ¡En serio! ¡Parece que! ¡Sí! ¡Parece las voces calmadas! ¡No! ¡Parece las voces traumatizadas! ¡Vos la verdad que tiene que tener un juego! ¡Oh! ¡Qué linda! ¡Le pusieron en micrófono a varios tipos! ¡Vos habla! Bueno, sí! ¡Vos estoy para presentar mi vida! ¡Oh! Y otra vez entrepunta Esta vez que sí que no me agarre ese fantasma de mierda Porque lo voy a agarrar, lo voy a colgar ¡Déjalos dementores en paz! ¡No! ¡Que me dejen a mí en paz! ¡Ellos quieren alma! ¡No lo quiero! ¡Vos no le hagas de comer! ¡Estos te van a morfar! No! ¡No! ¡Me cayó! ¡Ahí está! ¡Mira que lejos que está! Hey pero calmate men, calmate men Tiene un odio No, moriste Ahí esta, ahí esta el colgado que veía yo Especificado Es una tipa ¿Una tipa? Tiene lolas Para mi es un whatsapp, pero bueno Dale, subí Y claro, gritó como tipa Mira, tiene un lado Pero agarré una corona Me estoy saqueando todo Nooo Tiene como varias referencias a Cristianismo No me muero, no me muero Si es asi cuando me muera, no Preciso buscar la inmortalidad Dale, 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 dale No, correee Correee Uy, me siguen agarrando No se que es lo que me agarra Ahí esta, ahí esta Aja, y ahora Ay, se escuchan las voces otra vez Ahí se tildó la cámara Ok, acá esta la mía Sigue flotando como si estuviera saltando el tipo ¿Cómo se llama eso que usan? Para saltar, no me acuerdo como es Si, no me acuerdo Oh, felicidad llegaste al cielo Que lugar bonito, por fin un lugar bonito Estabas en el limbo recién Mira un faro allá en fondo Supongo, no se Ahí esta Dios, vamos Paz, vamos a escuchar la música de paz Por fin un juego con paz Esto es lo que le hace falta a los juegos Acá terminas ¿Y qué es el medio? ¿Más da más asuscito? Y lo terminé el juego No podías creer Pensé que iba a morir rápido No, este no es el tiro con el que disparaban Oh ¿Qué pasó? No No, no Pero como son tantos que se laguea Dios, vení a ayudarme Tirate unos rayitos dale Son palomas negras Son cuervos No, son los dementores Ay, esto se rompen Toma, toma Se rompen, mira No, mamá ¿Cómo se empieza la guerra? Son muchos Toma, vamos morirte No, no, no No puedo dar por acá Toma Son muchos Muchoooo Esto da más gracia que miedo Más gracia Me están persiguiendo No, no, no No, morirte No 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 Corre, dale, dale No puedo perder ahora Llegaron hasta acá Dale Dale Ahí se acaban Se acaban Los dejo todos atrás Vos sos el único negro Mira, mira cómo baila Mira cómo baila Mira cómo baila Toma Se rompe con el de House of Dead ¿Ves todo qué son? No, se bailan acá Pero yo me los cinco Son muchos Me van a morir todos No, siguen llegando No son demasiado No eran Vos también moriste Ahí está Escalera al cielo Vamos Hasta el cielo Espero no caerlo por un lado Se trabó Se retrabó Se retrabó Ahí está Ahí está Gané Gané Se retrabó esta cosa Casi se crashea Por tanto Un bicho Gané Gané Y ahí arriba Te va a aparecer ocho más Un dios con cara de troll Así O sea que lo recién era el limbo No sé El infierno O sea nuestro personaje hace mucho estaba muerto Ok, bueno pero Llegué al cielo Uy ¿Qué hay del otro lado? ¿Alguien me puede decir qué hay del otro lado? Nadie dice qué hay del otro lado Nunca Y eso es todo Espero les haya gustado Nos vemos Chao A la próxima Un saludo